Hola, la parashah de esta semana es una parashah que va a durar por lo menos cuatro parashios. Primero Vallesher, Miketz, Vaigás y Vaigí, hasta el final del libro de Génesis. Y esto se habla sobre la saga, sobre la historia de José y los hermanos. Y era algo increíble que duró para las generaciones después también la lección que se debe de aprender. Nos empieza la Torah para decirnos, Vaigésher, Yaacob, Beres, Megure, Aviv, Beres, Kenan. Que Yaacob, él se estableció en la tierra de Kenan una vez después de todas las hazañas que él pasó, cuando el hermano lo perseguía, cuando él se quedó con Labán, cuando él tuvo que forzarse para llegar a lo que él llegó. Entonces, ahora vio que ya consiguió todo lo que Dios le bendició con ello. Tenía su familia, sus hijos, aunque no tuvo la esposa Rahel, falleció, pero tenía a los hijos, tenía a su familia. Y él vio ya que una vez que está en el lugar donde viven sus padres también, Él deseó ahora en este momento, Váyese, Víquez, Yaacob, le salve a salvar. Yaacob trató de descansar, de retirarse y de no preocuparse de nada, sino que tratar de estar con la familia descansando. Y dice que le vino ahora la hazaña de lo que le está pasando a Yosef. Aquí Yosef, él traía todas las cosas que los hermanos hacían que no debían de hacer. Y él como era como si fuera chivatear, chivatear al padre, traía todo lo que ellos hacían, siempre le contaba al padre, eso a ellos no le gustaron. De una manera que se sintía muy, muy, muy mal. Y entonces había una reacción. Aparte de eso, Yaacob le había obsequiado a su hijo Yosef con una vestimenta que era con una chaqueta de mucho de colores. En esos días era algo muy especial para demostrar cuando alguien está vistiendo de colores y quiere decir que es muy especial. Y entonces él demostró esa especialidad y el favoritismo que es con el hijo Yosef. Y los hermanos empezaron a envidiar, la envidia esa se convirtió en el odio y del odio mismo reaccionaron que querían hasta matarlo. Y últimamente cuando se encontraron solo con él, planearon y tramaron para matarlo, pero entre los hermanos no estuvieron de acuerdo, al final lo vendieron como esclavo. Y nuestros sabios nos hablan acerca de esta enmidad que ellos tenían. Nos dicen primero que el hecho de que Jacob le había obsequiado con esa blusa o esa chaqueta de colores para demostrar que era muy especial para él, eso era algo que no debía hacer. En el Talmud nos dice que a causa de que él le compró eso a Yosef y lo trató de esa manera especial, con favoritismo más que los hermanos, por eso que al final llegaron ellos a ir a Egipto y de ahí a ser esclavos, todos nuestros antepasados. Quiere decir que le están culpando a Jacob por todas las hazañas, todo lo que iba a pasar en el futuro al pueblo de Israel y todas las matanzas y terribles cosas que le pasaran al pueblo, a cada judío a través de los siglos, le están echando culpa a Jacob. ¿Cómo es posible que le eche culpa a Jacob? Eso es algo muy fuerte decirlo. Entonces, ¿por qué? Por el hecho que le han demostrado favoritismo a su hijo Yosef. Nuestros sabios nos quieren decir primero que ellos preguntan, ¿cómo es posible que Yosef cuando él se dio a conocer a los hermanos después y entonces estaban unidos ahora en Egipto y él quería expresarse con darles regalos a los hermanos? Va y le da a los hermanos, dice la Torá, de que le dio a cada uno una vestimenta nueva, pero a Benjamín le dio cinco veces más y también le dio cash, que le dio dinero también de 300 monedas de plata. Entonces, ¿qué? Él no aprendió la lección, le pasó a él mismo. ¿Cómo él está haciendo eso para hacer de que los hermanos odien también a Benjamín? Bueno, nuestros sabios nos dicen de que la verdad no es el criterio que nuestros sabios tenían de Jacob. No era porque él le enseñó favoritismo a su hijo Yosef más que los demás. Dice, él quiso dar, hacer un punto, expresarse de que su hijo valía la pena, era un hijo que se merecía esto, ¿no? Y entonces está bien que él lo diga. El problema que nuestro sabio nos dice es que él debía de haber expresado el mismo favoritismo, debía de haber expresado igualmente de tratar a los demás hijos y decirle que, mira, cada uno de ustedes tiene una misión en este mundo, que es lo que es, y no es nada más, ustedes tienen potencial, potencial de cada uno para el futuro. Y por lo tanto, él debía de haber expresado eso con los hermanos también, con los demás. Ese era el criterio, no el hecho de que él vio a Yosef y se expresó con favor en él, sino que él debía de haber expresado con los hermanos igual. Entonces, entonces, nos dicen de que últimamente Yaacob, una vez que estaba antes de morir, y él reunió a todos sus hijos, él corrigió exactamente lo que él se dio cuenta que no hizo bien, que era de no haber expresado eso a los hijos. Ahí se va que Virjato Berajotam, él fue y bendició a cada uno, cada tribu, cada uno que representaba una tribu, a cada uno de acuerdo al potencial de cada uno. Y eso es lo que al final vemos como Yehudá, Yehudá, de él salió Reyes, y Sahar, de ellos salieron los Jajamim, aquellos que estudiaban Torah y también sabían ciencia, y de Leví, que ellos trabajaban en el templo. Cada uno tenía algo muy especial y potencial que al final se activó. Y por lo tanto, nosotros, en la lección más que nada para nosotros es que nosotros debemos de alientar a nuestros hijos, ver la posibilidad y el potencial que tiene y expresarlo, pero a cada uno de ellos, porque cada uno tiene su misión en este mundo. Shabbat shalom.